Bien, esa línea de crédito viene bien porque nosotros con el banco hemos trabajado inclusive subsidiando tasas para atender la problemática de la falta de vuelos en el calafate, producto de la ceniza. Y es un tema importante, me parece a mí que si nuestros comerciantes de evolución necesitan capital para evolucionar en ese sentido, las tasas bajas y los créditos a mediano y largo plazo son una buena alternativa. Así que nos parece importante eso. Y yo les quiero decir algo, nosotros hemos tenido un incremento en la recaudación provincial muy importante. Hemos pasado de los 60 millones de pesos en el mismo mes del año pasado a casi 90 en el mismo mes de este año. Eso es muy importante porque implica una economía sana que si no fuera afectada por los conflictos que tenemos sería más sana todavía. y nosotros con esa recaudación propia podríamos llegar a parar las jubilaciones. Así que, para que sea una idea, un número simple, pero nos parece importante porque eso, ustedes imagínense que si logramos llegar a los 100 millones por mes, que es nuestra meta antes del fin de año, 100 millones por 12 es mucho dinero. Así que estamos contentos con eso, estamos evolucionando bien y esperamos que los conflictos no interfieran en esta mejora de nuestra economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!